Bueno, y la otra parte de nuestra historia central, pues tiene que ver con el cable aéreo y la futura ruta que beneficiará, ojalá, la parte alta de Ciudad Bolívar, incluso ese sector de Cazucá. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Jonathan, ¿cómo está? Muy buenas noches para usted y para todos los que nos acompañan a esta hora en City Noticias de las 8. El Instituto de Desarrollo Urbano confirmó que en el mes de octubre se va a abrir la licitación para este cable aéreo de Potosí. Además, también en el cronograma especificó que en enero de 2027 ya estaría en operación este nuevo cable aéreo. El IDU anunció que en octubre se abrirá el proceso de licitación para el cable aéreo de Potosí. Este nuevo cable va a permitir a los residentes de la parte alta de Ciudad Bolívar y aquellos que viven en altos de Cazucá llegar al portal del sur en un trayecto de 10 minutos. Es un cable que va a tener cuatro estaciones partiendo del portal del sur, que nos va a permitir mejorar las condiciones de movilidad para un gran número de habitantes que viven en este sector. Son más de 600 mil personas que diariamente tendrán que movilizarse desde altos de Cazucá hasta el sector del portal del sur. La longitud del cable será de 3,3 kilómetros y tendrá cuatro estaciones, una en el portal del sur, otra en Tres Reyes, otra en Santa Viviana y en Potosí. Estaremos publicando pliegos a finales del mes de septiembre y pasaremos a la adjudicación a más tardar en el mes de noviembre. Una vez abramos la licitación para la construcción de este cable que incluye el suministro de toda la tecnología, de cabines, de sistemas electromecánicos, confiaremos que igual que en el cable de San Cristóbal contemos con la participación de empresas que tienen experiencia a nivel internacional. Según el cronograma, el inicio de la etapa de construcción será en enero de 2025 y estaría funcionando en enero de 2027. Bueno, y es que este cable aéreo promete un trayecto desde la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, el barrio Potosí, el barrio Jerusalén, de 10 minutos hasta el portal del sur. Nosotros visitamos ese punto de la ciudad y acompañamos a todos esos residentes en la alternativa que tienen para llegar hacia Transmilenio, Transmilenio que, bueno, ellos todavía toman alimentador hasta el portal del Tunal. Un trayecto aproximadamente de 40 minutos, a pesar de que el portal del sur queda mucho más cerca. Jerusalén, Las Brisas o el barrio Potosí serán de los más beneficiados con este nuevo cable aéreo que los va a llevar en un trayecto de 10 minutos al portal del sur. Mientras tanto, seguimos esperando el alimentador. Ojalá y lo coloquen, porque si no sirve a todos. Mientras tanto, ¿qué? Pues si no, son solo mentiras. Mientras tanto, ¿cuánto nos demoramos hasta el portal? Cierto, media hora. ¿Cómo es el trayecto? ¿Un poco difícil? Muy forzado, muy forzado. A veces se demora harto. ¿Sería bueno entonces el cable aéreo? Sí, claro. Sí, sería una ayuda muy grande. Espere, espere, espere. Mejor. Mejor. De 30 o 40 minutos son los trayectos desde el barrio Potosí hasta el portal del Tunal. Con el cable aéreo ya no se va a volver a usar alimentadores de este tipo y el trayecto será de 10 minutos. ¿Pasa algo en la alimentadora y trancón en las vías? ¿Cómo hacen para coger Transmilenio? Caminar. Es la única. ¿Cuánto es a pie? Más de una hora, aproximadamente. Y es que daría más cerca al portal sur, ¿no? Claro, sí, señor. Muchísimo. Súper bueno porque evita todos los trancones, el tiempo, llega uno más rápido. El estrés. ¿Qué haría usted con esos minuticos que se va a ahorrar? Claro. Es que llega uno, por ejemplo, uno que tenga una cita médica, está perdiendo la cita por los trancones. Actualmente los residentes de algunos barrios de Ciudad Bolívar y de la parte alta de Cazuca se las arreglan con el alimentador, que los llevan trayectos bastante dispendiosos hasta el portal del Tunal, obligándolos casi a utilizar la troncal de la Caracas para ir al norte. Esto debido a que no hay un transporte ni vías que los lleven al portal del sur, que geográficamente es mucho más cerca y que además los conectaría con la troncal de la NQS. No, la verdad es escasa. Antes pues habían buses urbanos, ahora pues con el tema del ICITP, aunque hayan cambiado rutas, sí se ve afectada la comunidad en otros lugares para desplazamiento a sus lugares de trabajo. ¿Las vías son buenas para un alimentador, para un bus? Obviamente las vías de Bogotá están todas congestionadas, no tenemos en este momento vías para poder andar. Y tenemos, nos limitamos a lo que haya en estos momentos en transporte público. El cable aéreo para los residentes de Cazuca se convierte en una solución para los densos trayectos que a diario deben realizar. Bueno, y es que en Ciudad Bolívar ya tenemos Transmicable, recordemos ahí desde el portal del Tunal hasta el sector de Paraíso, nos fuimos, nos subimos a Transmicable que ya está funcionando desde hace casi cinco años y les comentamos lo que piensan esas personas que aseguran que Transmicable literalmente les cambió la vida, ya que se ahorran mucho más tiempo desde la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar hasta Tomar Transmilerio. Son casi cinco años en los que viene funcionando Transmicable para todos los residentes de la localidad de Ciudad Bolívar, un mecanismo de transporte que cambió completamente sus vidas. Buen servicio en cuestión de seguridad, en cuestión de que no hay colados, de que todos pagamos y eso hace, si todos pagamos, eso hace que el servicio se mejore. Y se ahorra uno mucho tiempo, porque es bastante rápido, cómodo y muy bueno, porque pues lo lleva rapidito a uno, pues a donde está el transporte, donde lo va a llevar al trabajo. Son 25.000 personas las que a diario utilizan el servicio de Transmicable en las cuatro estaciones que tiene la localidad de Ciudad Bolívar. Pues mucho mejor, mejor que el alimentador, porque es más complicado, porque va muy lleno, la gente no respeta, casi vamos con niños, si van adultos y no le dan la silla, en cambio acá es mucho mejor. Una ayuda muy grande, lógico, porque siempre los trancones y todo, pues es cuando hay accidentes, la calle muy angosta, se forma el trancón tremendo. La seguridad es otro de los aspectos que asegura la ciudadanía han mejorado desde que se implementó el sistema de Transmicable. Cuando uno cogiera alimentadores, entonces eso pues uno al subirse por coger un puesto o por alcanzarse a subir, para no esperar el otro alimentador, pues a uno le sacaban la plata. Una vez me pasó que me robaron lo del día del trabajo, entonces, y no me di cuenta. Antes yo, cuando estaban los buses, lo robaban a uno, todo. A mí también me robaron la quincena en el bus, me lo sacaron del bolso, y cuando fui a sacar para hacer el mercado no había nada. En diciembre Transmicable de Ciudad Bolívar cumplirá cinco años de operación y ha demostrado ser una alternativa exitosa para la movilidad en las periferias de Bogotá. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.